Tu no sabes lo que es Lo que siento, si tu pudieras ver lo que llevo dentro Si supieras lo que siento, tu me entendieras y tal vez no me hicieras esto Tu no sabes lo que siento, si tu pudieras ver lo que llevo dentro Si supieras lo que siento, tu me entendieras y tal vez no me hicieras esto Pero este es un lío, ya siento el vacío Es perderte sabiendo que yo fui el frío O yo siento frío, queriendo escupido Otra vez no vuelvo a fechar Y que de mí te lo voy a enamorar Pidiéndole a Dios que me pueda ayudar Baby, sé que te hice el oral Que tú me pedías que un día yo pueda cambiar Yo sé que te fallé Baby, no hay palabras que pueda mostrar como es Me diste todo, lo sé Otra como tú en el mundo no encuentro Y ve, me entiendo, lo sé Me enferma en la cama y tú estabas presente Tú no sabes cómo está confusa mi mente Yo te amo, yo te extraño Pero baby, yo no quiero hacerte daño Yo te amo, yo te extraño Tú no sabes lo que siento Si tú pudieras ver lo que llevo dentro Si supieras lo que siento Tú me entendieras y tal vez no me hicieras esto Tú no sabes lo que siento Si tú pudieras ver lo que llevo dentro Si supieras lo que llevo dentro Tú no entendieras y tal vez no me hicieras esto Pero esto es un lío Pero esto es un lío Ya siento el vacío Pero esto es un lío Ya siento el vacío Yo sé que te falé De mí no hay palabras que puedan mostrar cómo es Me diste todo, lo sé Otra como tú en el mundo no encuentro Y ve, me entienden, todo lo sé Me enferma en la cama y tú estabas presente Tú no sabes cómo está confusa mi mente Yo te amo Yo te extraño Pero baby yo no quiero hacerte daño Yo te amo Yo te extraño Se você soubesse o que eu to sentindo Você não estaria me falando isso Você não sabe o quanto eu mudei por você Só pra ficar perto de você Entendeu? Só pra te amar Só pra ficar com você Te mostrar cada dia que eu quero ficar e te amar Espero que você me entenda E sempre esteja ao meu lado Te amo Yo estoy en Fara, ¿va a decirme qué, amigo? Feroz P Si tú pudiera ver lo que llevo dentro Si supiera lo que siento Tú me entendieras Y tal vez no me hiciera esto Tú no sabes lo que siento Si tú pudiera ver lo que llevo dentro Si supiera lo que llevo dentro Si supiera lo que llevo dentro Tú no sabes lo que llevo dentro Tú no sabes lo que llevo dentro Fale Records Paul Henry Fara así lo que es mío Brasil Bolívar Tú no sabes Tú no sabes que brata Diga só Suave na nave, irmão Hoy amor y pasión